¡Venga banda! ¡Venga banda! ¡Hice el expandiero del olímpico! ¡Venga! 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 ¡Aquí está con el supermobre de la banda! ¡No! ¡No la banda que la acompaña! ¡Cuantos mas! Las cortinas ¡No la banda las Maravillas! Ayer, como hoy, como siempre laalties de la maravilla Ahí va. ¡Bandadísima madre de esta noche! Este pinche lugar que se ha huelto el primer cuadro del rock and roll en México ¡Bandadísima madre! ¡Banda! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vámonos brincando, chupando y sobre todo rock and rollando, banda! ¡Bandadísima madre de esta noche! ¡Bandadísima madre de esta noche! ¡Bandadísima madre de esta noche!